Buenos días a todos, buenos días Perla, buenos días Armando. Fíjense ustedes, si uno se pone a pensar, la vida es un contrato, de hecho la constitución es el gran contrato social y cuando uno empieza a ver, oye, y el agua, hay un contrato, y la luz, hay otro contrato, y el teléfono, hay otro contrato, y el cable, hay otro contrato, y el trabajo, otro contrato más, es decir, la economía sin contratos no funciona y este año la teoría de contratos es la que le ha permitido a los profesores Oliver Hart de Harvard y Ben Holstrom, ¿no es cierto?, de Massachusetts, del MIT, ganar el premio Nobel de Economía. Es muy importante este tema, fíjense, cuando uno está frente a un contrato, de hecho está frente a él porque tiene algún incentivo para firmarlo, pero si se lo da al abogado para consultárselo, al amigo que lo firmó antes para preguntarles porque algún tipo de riesgo evalúa, es decir, en un contrato uno tiene incentivos pero también evalúa riesgos, y estos dos profesores, Hart y Holstrom, lo que buscan es que haya un equilibrio entre incentivos y riesgos, de forma tal que todas las partes involucradas ganen. Les pongo un ejemplo muy concreto, en Estados Unidos se privatizó en algún lugar una cárcel, ¿no? Y el contrato decía que se le pagaba al administrador por joven encarcelado, ¿de acuerdo? Y de un momento a otro un juez empezó a encarcelar a todos los jóvenes, a todos los jóvenes de la zona por delitos menores. Y al final de la historia lo que se encontró es que este juez lo estaban corrompiendo. Era un contrato que había generado un incentivo perverso en el caso de este juez de apellido italiano. Fíjense, el profesor Hart señala que los contratos son incompletos por definición, es decir, tú tratas de poner todo en detalle, pero siempre hay eventualidades que surgen. Entonces, él lo que desarrolla es teoría para saber cómo enfrentar esas eventualidades, de forma tal que no hayan conflictos y que las partes sigan ganando. En el caso del profesor Holstrom, él te dice, a ver, hay que alinear el pago, el incentivo que recibe el trabajador, un gerente, con el rendimiento que quiere alcanzar la empresa. Por ejemplo, si el incentivo es a corto plazo, no le pidas a ese gerente que tome decisiones que beneficien a la empresa en el largo plazo. Va a priorizar el corto plazo, por el incentivo que recibe, al rendimiento de la empresa en el plazo más largo. Y de eso dice el profesor Holstrom. Fíjense, estos dos profesores, como todos los grandes economistas, como los genios de la economía, en la formación inicial han sido matemáticos. El profesor Hart nació en Londres, es ciudadano norteamericano. El profesor Holstrom nació en Helsinki, en Finlandia, es ciudadano norteamericano también. Y además, ambos en Cambridge, Massachusetts, que está de fiesta el día de hoy. Así que, póngase a pensar, ¿existe la economía sin contratos? ¿Existe la vida sin contratos? Y un tema fundamental en la economía peruana que hoy día quiere formalizarse. Y formalizarse precisamente a través de estas herramientas tan útiles, en situaciones donde uno a veces se pregunta, ¿y cómo hacen para firmarlas? Y les pongo un ejemplo, ¿no? En el Estado peruano hemos visto cómo, si no se entrega todo, no se invierte nada. Un contrato está detrás, porque quien está de por medio te dice, yo tengo un contrato que dice y señala lo mismo. Y estamos hablando de obras de mil millones de dólares o de obras de 100 kilómetros. ¿Cómo es posible que si tú dices, si no entregó todo alrededor de 100 kilómetros, no se hace nada, o se hace poco, o se retrasa todo? Entonces, es importante leerlos, los profesores Hart y Holmstrom, porque ellos lo que buscan es que, primero, se preguntan, ¿qué partes están involucradas? Y, segundo, ¿cómo hacemos ganar a todas las partes, de forma tal que la relación sea balanceada y equilibrada? Y fíjense ustedes, cuando hablamos de un contrato, estamos hablando de la relación entre empleadores y empleados. Estamos hablando de la relación entre empresas y clientes. Entonces, algo tan fundamental como para brindar estabilidad, inclusive en todo el entorno económico que existe en una economía. Entonces, el tema es fundamental, el tema es importante. Dos personas lo reciben este año, ¿no? De 67 a 68 años, que es más o menos la edad. Estas son curiosidades, ¿no? Que tiene un Nobel de Economía últimamente. En los dos últimos años lo habían recibido una sola persona. Y se va hacia dos universidades de los Estados Unidos, la más prestigiosa que se tiene en el planeta. Así que, felicitaciones a ambos. A releer la teoría de los contratos, a implementarla con mayor énfasis en el caso del Perú, y a tratar de generar equilibrios entre todas las partes, entre riesgos e incentivos, de forma tal que todos salgan ganando. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana aquí en RPP. ¡Gracias! ¡Gracias!